Doc, ¿qué tan creíble crees que es la amenaza? Es muy creíble. La carta es esencialmente un mini manifiesto, muy detallado y específico para hacer una broma. El modo en que dice, me verás en televisión, no solo busca venganza, busca notoriedad. Matando aún más que los tiradores de River Hill, no puede suceder. ¿Es muy tarde para cerrar las escuelas? ¿Una evacuación de más de 2,700 escuelas? Aunque convenza al alcalde, el sospechoso simplemente esperará que vuelvan a abrir. Y podría causar pánico. Es exactamente lo que busca. Si se tratara de atletas que lo molestan, él habría escrito sobre atacar durante un partido de fútbol. Si quisiera venganza de los populares, habría apuntado a la noche de graduación. No se trata de que los compañeros le teman a un evento en especial. No, quiere que le teman a cualquier día ordinario. Lo que quiere atacar es el símbolo de su opresión. Su escuela. Cortés, notifica a la policía escolar de que hay una alerta táctica inmediata. Que todos los oficiales fuera de servicio brinden respaldo en sus puestos. Coordinaremos para asignar vehículos fuera de las escuelas. Veamos si podemos identificar al sospechoso antes de que ataque. Señor, ¿recuerdas de seis años? Estábamos a minutos cuando salió el primer disparo y aún así murieron chicos. Para cuando nos llamen, será demasiado tarde. Bueno, ¿y qué es lo que sugieres? Cada año la junta escolar envía a la policía una lista de estudiantes que podrían ser amenazas. Comencemos por ahí. Debemos ser proactivos, pero es una aguja en un pajar. Wendy, ¿qué más dice la carta? Mayormente que idolatra a los tiradores de River Hills y los admira como un niño, o admira a un atleta o a un cantante de rock. Todo está en movimiento. ¿Qué más deberíamos hacer? Capturamos a uno de los tiradores con vida. Quizá el que escribió esto puede haberlo contactado en prisión. Los guardias revisan todas las cartas. ¿La habrían marcado? No, si no apuntaba a un ataque. Vale la pena chequearlo. Pero que parte de tu equipo revise la lista de amenazas de las juntas escolares. Y Hondo, es cierto. No podemos permitir que River Hills repita. Todos los reclusos a sus celdas. Todos los reclusos a sus celdas. Estas cajas tienen de todo. Desde pedidos de matrimonio hasta deseos de que Patrick se vaya al infierno. Son años de cartas. ¿Sabes por qué estamos aquí? ¿Alguien te contactó recientemente con planes de copiar tu ataque? No en esas cajas. Lo habríamos avisado. Hay admiradores que me escriben. ¿Admiradores? Siempre les respondo que desearía no haberlo hecho. Y que no debería haber dejado que Jeff me convenciera. ¿Cuál de estas son de tus admiradores? Te conozco. Claro que me conoces. ¿Crees que olvidamos lo que hiciste? Lo juro. Lo primero que hago cada día es decir los nombres de las víctimas. Recuerdo quiénes eran. Sé que Steve quería unirse a la Armada y Melanie quería... ¡Deja de hablar! Sí, no puedes decir sus nombres. Patrick, hay muchas cartas aquí. ¿Alguna mención específica sobre lo que hiciste? ¿O algo sobre la misma arma que usaron tú y Jeff? Fíjese por aquí, quizás. Oficial, ¿alguna vez fue al puente Golden State en San Francisco? Sí. ¿Sabía que el salto no siempre te mata y que al saltar algunos sobrevivientes sintieron un arrepentimiento instantáneo? ¿Es lo que sentiste tú? ¿Arrepentimiento? En ese momento se dieron cuenta de que todo lo que pensaban que no tenía arreglo podía solucionarse. Excepto el haber saltado. Hay cosas de las que no puedes retractarte. Jefe, mira esto. Es una TEC-9. Es la misma clase de arma que usaste. El matasellos es de hace un mes. ¿Esta persona te había escrito antes? No lo creo. Tengo el número de serie. Podemos buscarla en el sistema. Bien, averigua dónde se vendió y quién la compró. Empaquen todo. Envíale el número a la capitana Cortés. Oficial, antes de que se vaya, quería agradecerle por... ¿Por qué? ¿Por no matarte ese día? No. Por detenerme antes de que muriese más gente. Enero de 2013. Verde 1. ¡Muévanse! ¡Manos arriba! ¡Detrás de la cabeza! ¿Dónde están los tiradores? ¡Arriba! Jeff Mogavero y Patrick Demers entraron y comenzaron a disparar. Bien, salgan, salgan. Fuera del edificio. ¡Vamos! Llamada entrante. ¡Vamos! Mamá. Ahora. Despejado. ¡Abajo! ¡Quiero ver tus manos! ¡No, por favor, no disparen! Está bien, está bien. ¿Viste los tiradores, Jeff y Patrick? Uno de ellos está en ese piso. ¿Ellos se separaron? Oigan, vamos. Por aquí, por aquí. Vamos, por acá. Detrás de mí. David 30, los tiradores se separaron. Repito, se separaron. Uno está en el segundo piso, el otro está en el primero. Tengo estudiantes en la escalera sur. Copiado. Envíalos por la salida sur y luego ve por el tirador del segundo piso. Necesito que bajen las escaleras. En silencio. Tengo en línea a Laila, una estudiante con información sobre el paradero del tirador más cercano a ti. La comunico ahora. Copiado. Laila, si puedes oírme, soy el sargento Calle. ¿Dónde estás? Dentro de un armario, por favor, envíen ayuda. De acuerdo, no entres en pánico. Te necesito tranquila. ¿En qué sala están? Es sala número... 208, 208, 208. La 208, 208. Bien, Laila, escúchame, esperen allí y las hallaremos. ¿Laila? Oh, por Dios, está aquí. De acuerdo. Muy bien, no hagan ruido. Llevamos. Bueno, luces apagadas. Debió arrojar una bomba de humo. David 30, nos disparan en el segundo piso. Luca, ¿lo ves? No, cúbreme. Oye, niño, ¿estás bien? Oye. David 30, tenemos una víctima herida. Segundo piso, sala 202. Hoy. Parece que siente remordimiento real por lo que hizo. No me importa lo mal que se sienta. Puede ser un santo hoy en día y a mí no me importaría. No, lo entiendo. Digo que solo intenta ayudarnos. Oye, no estuviste allí hace seis años. ¿Cómo puedes entenderlo? Quiero decir, quizás no haya estado ahí, pero he visto bastantes cosas, amigo. Vi como mi mamá le disparó a mi papá. Entonces, ¿cómo puedes defenderlo? Vi a niños inocentes desangrándose en el suelo por culpa de él. Y está en prisión por el resto de su vida. El resto de su vida. Tiene vida. Esos niños que murieron ya nunca tendrán esa opción. Debería haber muerto como su amigo. ¿Tienen algo? Hay tantos nombres que podrían formar su propia escuela. Parece que por vestirte de negro y mirar mal a alguien te anotan. ¿Cómo no sabía lo que pasaba en su casa? Mi primo tuvo depresión clínica y lo supimos muy tarde. Sí, pero se enteraron. Sí. Bueno, esa madre lo padece, ¿sabes? Intenta compensar todo el mal que hizo su hijo. ¿Dando discursos? ¿Ganando dinero? ¿Haciéndose famosa? Podemos usar eso. ¿Dando discursos? ¿Dando discursos? ¿Dando discursos? ¿Dando discursos? ¿Dando discursos? ¿Dando discursos? ¿Dando discursos?